¡Suscríbete al canal! Santiago Bustos y Manuel Granados en zona de contención Carlos Ramos y Anón Rodríguez, ahí vemos el parado 4-2-3-1, Carlos Ramos y Anón Rodríguez que ya se consolidan en esa zona de contención, adelante, Albert Perugini por izquierda, Infante como 10 y Rubén Manocho Rojas por la derecha aunque Infante con esa versatilidad de ser también el que juegue por la banda, y en punta Brian Castillo, así se para el profe Jesús Chucho Ortiz un planteamiento de 4-2-3-1 que claramente también te deja pensar que puede ser un 4-4-2 cuando se incorpora el ataque Bicicleta Infante o el propio Rubén Manocho Rojas. Antes del cuadro de Guayana, repasamos el once de Mineros que sale con Jorge Graterol bajo los tres palos, un planteamiento de 4-4-2 así se para el profe Elías Emons en zona defensiva aparece Karim Saab en pareja de centrales Rafael Rutiérrez y René Flores por la izquierda Ismael Paez en zona de contención Arnold López y el Pampa César Gómez, más adelante aparece Brian Alcocer con Jaimil Medina y en punta los que no pueden faltar el goleador histórico de Mineros, Richard Blanco acompañado de Kevin Kelsey así se para el profe Elías Emons un planteamiento de 4-4-2 que también nos deja pensar que va a contar con un solo punta esto en el caso de que Kersley sea quien asuma esa responsabilidad como el único punta del cuadro de Mineros. Rueda la pelota en Barquisimeto y los comentarios son de Andrés González Dilches a través del canal de la Liga FosB primera falta del partido en contra del capitán el barocho Rubén Rojas ha pitado el árbitro central del compromiso Tobar la pelota la va tocando con López que va templando el centro balón arriba cuidado en el área que peligro remate al arco se metió, se metió, se metió se metió golazo gol de Mineros tan insistente en 17 minutos ahora sí al fondo a guardar como ya lo decía Manolo en el relato entre todas esas piernas que aparecían en el camino apareció una que la picó y la mandó a guardar ojo también con los jugadores de Mineros que de alguna manera pedían alguna mano de Christopher Rodríguez o de Darby a lo que tiene el área llega Perullín y mete al centro y vuelve a aplicar la teoría del centro ahora con Albert Perullín y con diferentes protagonistas habían jugado la acción preparada primero punto y 43 del agregado obra Lara balón arriba remate abajo el arco se metió se metió se metió se metió se metió golazo está de partido sin perder llega el avión llega el avión mientras le enganche hoy en el otro le pega el arco que golazo que golazo que golazo arriba en el marcador y me parece que acaban de molestar precisamente a Richard Blanco que definición que colocación allí la puso esquinadita en el ángulo Richard Blanco y puso a ganar a Mineros dos goles contra uno viene el cobro balón a media altura la peinada balón al Real Erco se metió se metió se metió se metió se metió se metió golazo en el banco sí señor cómo no Ángel Lezama que marca el 3 por 1 y ahora Mineros ponen cifras al compromiso y está sumando tres puntos que no valen oro no valen diamantes para Mineros en este compromiso sí señor el Ibit Higuera estaba con la bandera arriba ojo que se se evade el partido ¿no? entonces el jugador Uzcategui sí se va expulsado Rafael Uzcategui con doble molestación ya se va a cobrar a ver se cobra balón en el área hay peligro viene el centro balón arriba y de Díaz cambio a la derecha balón arriba sale Graterón y falso aparece Cristo que abajo al arco se metió se metió se metió se metió golazo pone esto tres a dos y ya lo habíamos dicho en el primer tiempo las salidas del guardameta Graterón y Mineros de Guayana saca oro en Barquisimeto victoria para Mineros dos tres con la actuación estelar de Richard el avioncito blanco haciéndose presente en el marcador en par de oportunidades Mineros saca una victoria que complica un saludo un saludo a un saludo a un saludo ¡Gracias!